¿Cómo se genera el fenómeno Eno a escala planetaria en el Océano Pacífico Ecuatorial? Bueno, cuando hablamos del fenómeno Eno, nos estamos refiriendo a un fenómeno a escala planetaria, pero que se genera en el Océano Pacífico Ecuatorial. Es un fenómeno a través del cual las aguas de la parte oriental del Pacífico experimentan un calentamiento más allá de lo normal, incluidas las aguas del Pacífico Centroamericano. Es un fenómeno que tiene además impactos atmosféricos muy grandes, porque ese calentamiento de las aguas en el Océano van a alterar fundamentalmente los patrones de viento. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un fenómeno como el fenómeno del niño, que es un fenómeno como el que les acabo de explicar, a nivel centroamericano lo que vamos a experimentar fundamentalmente es un déficit de precipitación en toda la vertiente del Pacífico. Es un déficit que muchas veces es tremendamente severo, provocando sequías muy serias y con impactos muy, pero muy fuertes sobre el sector agropecuario en general. En la vertiente del Caribe, cuando tenemos fenómeno del niño, lo que tenemos es básicamente un exceso de precipitación. En algunas zonas, ¿verdad? No podemos generalizar todo el Caribe, pero en algunas zonas del Caribe Centroamericano lo que tenemos es un exceso de precipitación con algún tipo de inundación. ¿Cada cuánto se produce el fenómeno del niño? Por ejemplo, cuando hablamos en ese sentido, lo que tenemos que decir es que es un fenómeno recurrente, pero que es aperiódico, o sea que no tiene una periodicidad establecida. Entonces, cada dos, cada cuatro años, cada seis años, nosotros podemos tener un fenómeno. Lo que sí es cierto es que ocurre y ocurre y ocurre y viene ocurriendo desde hace... Bueno, yo siempre digo que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo con el niño, ¿verdad? ¿Cuál es la fase cálida del fenómeno enos? Muy bien, cuando pensamos en el fenómeno enos o en el fenómeno del niño, que es la fase cálida del fenómeno enos con el cual estamos más familiarizados y pensamos cuáles son los impactos que esta fase cálida del enos puede tener sobre el sector agropecuario en Centroamérica, suceden cosas muy interesantes. Lo primero es que asociado al niño, como lo dijimos antes, lo que tenemos es un gran déficit de precipitación. Un déficit de precipitación fundamentalmente en el corredor seco centroamericano. Esa falta de lluvias lo que nos genera principalmente es un problema muy serio en lo que son cosechas, en lo que son granos, las cosechas de granos. Normalmente hay que hacer una variación en la calendarización a la hora de sembrar granos, arroz, frijoles, sorgo, maíz. Son cultivos que sufren tremendamente cuando tenemos problemas de sequía. De hecho, en el último niño, 2009-2010, se hizo un análisis sobre los impactos parciales de ese fenómeno sobre la agricultura y esos cultivos que les acabo de mencionar son los que sufren más. Pero no solo eso, también la ganadería, el acto que está ubicado en las zonas fundamentalmente en donde la sequía es muy recurrente, también hay mucha pérdida de cabezas de ganado. O los tiene que sacrificar sin tener, digamos, que el peso adecuado. Esos son los grandes impactos que el niño tiene sobre la agricultura. Un déficit de precipitación asociado a pérdidas de cosechas muy, muy grandes. Yo le voy a contar una anécdota muy pequeñita. Yo una vez di una conferencia en Guatemala al sector agrícola y cuando terminé llegó un agricultor y me dice Mire, Carlos, si yo hubiera sabido que había fenómeno del niño yo no hubiera perdido mis 10 manzanas de maíz. Y entonces le digo yo, ah, bueno, pero es que usted es un agricultor muy grande. Usted, 10 manzanas para mí es mucho maíz. Y me dice, no, es que yo sembré 10 veces mi manzana. Porque nadie, absolutamente nadie le informó que estábamos en un periodo de extrema sequía. Y el agricultor sembró y 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 todas las veces perdió. Entonces eso es realmente revelador. Nosotros necesitamos llegarle al sector, al productor, al pequeño productor con una información muy a tiempo y muy precisa acerca de los problemas que se pueden derivar de estas alteraciones a nivel climático. Que son alteraciones que, como les dije antes, son recurrentes y que muchas veces se puede extender 4, 5, 6, 8 meses. O podemos tener un periodo, un año muy seco que no es con el niño con déficit de precipitación por otras causas pero sobre ese año seco le cae encima a un niño. Y entonces tenemos pequeños agricultores experimentando pérdidas muy, muy grandes inclusive llegando casi a lo que es seguridad alimentaria. Yo pude ver en Nicaragua agricultores que se habían comido hasta la semilla y que no tenían nada para sembrar, nada para sembrar. Bueno, a partir del ejemplo que yo les acabo de dar, la gran enseñanza que uno puede sacar de ella, de ese ejemplo, es que la información es fundamental. Es, a ver, si nosotros queremos minimizar, si queremos minimizar el riesgo para que las amenazas naturales no se nos conviertan en desastres naturales, que no existe como tal, ¿verdad?, sino que tenemos amenazas naturales y el riesgo nosotros tenemos que minimizarlo. Tenemos que empezar justo con la información. O sea, un sector, llámese agrícola, llámese pecuario, llámese de pesca, póngale el nombre que usted quiera, un sector, si no tiene la información adecuada, en el tiempo adecuado, se nos va a ser muy, muy difícil poder generar políticas de mitigación, políticas de adaptación, políticas de manejo de riesgo. Y es ahí hacia donde nosotros vamos. O sea, los climatólogos, los oceanógrafos, lo que estamos queriendo es generar sistemas de alerta temprana donde la información pueda llegar a los sectores productivos en general en un momento adecuado, para que se puedan tomar las medidas adecuadas. Muchas veces, muchísimas veces, y yo le cuento por mi experiencia en Centroamérica de trabajar con el niño desde el año 83, o sea, ya hace muchísimos años, muchísimas veces nosotros generamos información y en los puestos, en los mandos medios o en los mandos altos, ahí se queda la información, o sea, no se socializa hacia el sector productivo. Por eso es que es fundamental, y en eso sí hay muchísimos esfuerzos, se están haciendo, creo que en el proyecto Euroclima lo están haciendo muy bien, en donde la información la han segregado hasta nivel de distrito, hasta nivel de cantón, en donde se tiene por regiones tan específicas y pequeñas como esa, cuáles podrían ser los impactos que determinados fenómenos podrían ocasionar sobre el sector agropecuario en general. Y es hacia ahí donde tenemos que avanzar. Nosotros no podemos quedarnos con información científica nada más, o sea, ya no puede quedarse ahí, hay que socializarla, y ese es el gran reto. Y el inicio está en las bases de datos, tenemos que tener bases de datos homogéneas. A nivel centroamericano tenemos que manejar bases de datos homogéneas, en donde nosotros podamos generar, por ejemplo, estudios de correlación, estudios de relación, estudios de comparación a nivel centroamericano. Por eso es que si hay un sector que necesita trabajar en ese aspecto, es el sector agropecuario. Bueno, y por último agradecerles a quienes nos han asistido, quienes pueden vernos a través de la red, motivarlos para que puedan continuar ingresando y viendo las veces que sea necesario todo este tipo de información que estoy absolutamente seguro les puede ser de gran utilidad dentro de sus tareas cotidianas. Este es un gran esfuerzo que se hace para poner a disposición y a través de un medio extremadamente sencillo, y que la mayoría manejamos en ese momento, poner información muy importante para cuando llegue el momento de que tengamos que tomar decisiones importantes en nuestro trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.